SOULCHIP SOULCHIP Soy Sonic. Un pequeño bola de superenergios En un paciente muy lindo Si mi espiritualo siempre estaban tras mis poderes y entonces tui está un poco lóna pero no es cierto Quiero ver y vivir mi mejor vida en la tierra esta re bien hecho ahora Sonic ¿What? Música Al fin Misma escena Pero ahora Arreglada Parecen los ojos De Portal Los robots Ok Me está encantando esto Redenso Redenso Ok Acá no hay ningún cambio Un par de escenas nuevas Ok ¿Cómo es que la rato? Un par de escenas Listo Descaro ¿Cómo estás que se muere? No tengo idea Yo creo que si Sonic te hace un high-five así a esa velocidad, te arranca la mano. Me encantó, la verdad, la verdad es que me encantó. O sea, realmente es increíble que hayan decidido decir, ok, vamos a volver atrás, realmente vamos a escuchar a la gente y vamos a arreglarlo. Esto también creó una gran cantidad de teorías sobre, no, lo hicieron a propósito mal porque después sabían que lo iban a arreglar. No, no creo. Pero la verdad es que quedó hermoso. Y el tráiler está mucho mejor armado que el anterior, con mejor música de fondo. No es solamente el hecho de que arreglaron a Sonic para que se parezca porque sigue sin ser igual al Sonic que conocemos, o al menos al Sonic que a nosotros, a mí me gusta, que es el Sonic de Sonic 1, 2, 3, el de Sonic Mania incluso. Pero no solamente el hecho de que arreglaron eso, es el hecho de que el tráiler está mejor editado, con más acción, mejor música, es más alegre, tiene más ritmo, te cuenta un poco más de la historia, te muestra lo importante que es de dónde viene Sonic, te muestra el mundo de Sonic. Sonic, vamos a ver, mira, esta es la escena que más se parodió, acá. Está mil veces mejor hecho. Está mil veces mejor hecho. Me gusta, me gusta que los brazos estén azules. Me gusta ese cambio, creo que queda bastante bien, me gusta. La cantidad de detalle, los guantes, todo. Me encanta que pusieron la música. La verdad está re bien, re bien. Comparado a lo que teníamos antes, veamos a lo que teníamos antes. O sea, teníamos esto antes. Empieza bien. Empieza bien. Pero no es lo mismo que te muestren esto, con que te muestren de dónde viene Sonic, que él cuente. Eso ya le da ver el mundo de Sonic recreado en 3D de esa manera dentro de la película. Está buenísimo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego lo muestran mejor, el otro que te muestra todos los, los sonics. Las manos, las manos. La música, la lección de la música. Creo que hasta en eso, hasta en eso escucharon a la gente. Hasta en la lección de la música en el tráiler. No vientes. Gracias. Ah, meow. Jesús. Por favor, bueno. En fin. Un espectáculo. Muy bueno. Muy bueno. Gracias a toda la gente, realmente hay que tomarse el tiempo de darle las gracias a toda la gente que trabajó esta partera. Mira, el sombreado está muy, 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 muy plano. Como que le falta un poquitito más de oscuridad en algunas partes para que no parezca tan plano. Pero no importa. Está perfecto. Realmente hay que agradecer a toda la gente que trabajó en esta película. Y a los directivos de Paramount que decidieron hacer el cambio. Porque la verdad que realmente pasamos de una película que la iba a ver por curiosidad. Por ir a reírme a una película que ahora la voy a ir a ver. Porque realmente digo, che, esto está bueno. La quiero ver. Tiene pinta, está buenísima. Así que, genial. Bueno gente, eso fue todo. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor recuerden que para hacer videos como este es necesario su apoyo. Suscribiéndose al canal y compártanlo. Dejen un comentario, un me gusta. Síganos en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo de SoulChipTV. Con más videos de los que hacemos siempre. Chau chau. 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 Chau chau.